Con el proceso de digitalización en rentas, Córdoba logró agilizar los trámites, recaudar más y gastar menos. De eso hablamos esta noche en Economix. Hicimos una profunda transformación en la forma de recaudar los impuestos. Logramos un aumento de más de 7 puntos porcentuales en el pago. Creo que es el dato más contundente en cuanto a que esta transformación le hizo la vida más fácil al ciudadano y por eso hubo una mayor propensión a pagar el impuesto. Economix con Roxana Acoto